No solo estamos celebrando 5 años, sino que un poco más, un poco más porque la planta en realidad empezó a funcionar antes y con ese poco antes ya tenemos muchísimos logros a conmemorar también. Por ejemplo, hoy me cuestionaba, bueno, ¿y qué tanto hemos hecho en 5 años? Por ahí quienes estuvieron aquí presentes un poco antes de comenzar esta conmemoración, tuvieron la oportunidad de ver algunas fotografías. Si hiciéramos un promedio en estos 5 años, estaríamos hablando de unos 2.600.000 bolsas por año. Más o menos lo que estamos haciendo todavía hoy en día. ¿Eso qué demuestra? Demuestra la fortaleza de Tacata, la firmeza de Tacata, la fuerza de Tacata y sobre todo demuestra que las manos que están aquí, las manos del Departamento de San José, de todos los que estamos aquí, han sido parte fundamental para lograr justamente producir este número de bolsas. Estamos celebrando nuestro quinto aniversario. El día de la planta comenzó a funcionar un poco antes, pero evidentemente queremos celebrar que hoy estamos celebrando 5 años desde la inauguración. Bueno, lo celebramos con quien realmente hace posible la planta misma, que es la gente. La gente que todos los días viene y deposita su esfuerzo, dedicación. Bueno, estamos aquí celebrando junto con ellos. ¿Cómo se puede calificar lo que ha sido este proceso de 5 años aquí en la zona? No, en definitiva ha sido un proceso, como tal lo dice, de aprendizaje, de crecimiento, de desarrollo, en todo sentido, para la empresa, para los funcionarios. Y ha sido justamente eso, un proceso de aprendizaje y desarrollo, sobre todo que ha sido un proceso en donde todo el mundo hemos aprendido con este mismo proceso. Hablabas hoy aquí en la oratoria, bueno, de muchos millones de airbags que se han construido aquí, ¿no? Bueno, afortunadamente es parte del paquete, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque evidentemente la gente está poniendo sus esfuerzos de dedicación y evidentemente estamos atendiendo un mercado que también es exigente. En este caso, bueno, para mí fue sorprendente también ya el ver el número consolidado como tal de más de 13 millones de bolsas es mucho en 5 años. Entonces es una gran responsabilidad para nosotros, pero a la vez también es un placer poder estarlo atendiendo desde aquí, desde Uruguay. Bueno, Tacata ya parte de la identidad de esta zona con muchos operarios, ¿no? Que justamente tienen como sustento esta empresa. También en su momento, bueno, se replanteó el tema. Hay muchas familias que incluso los dos integrantes trabajan acá. Digo, contame un poco de ese proceso, de lo que ha sido el personal que ha ido incorporando Tacata. Ha sido un proceso, como lo comentaba, en un momento. En algún momento teníamos una expectativa de un cierto tipo de funcionario y después la fuimos adecuando justamente a las necesidades tanto de la sociedad como de la empresa. En este sentido, hoy en día somos más de 670 funcionarios. Tuvimos una etapa donde se redujo un poco, pero afortunadamente hoy estamos fuertes y firmes y tenemos justamente perspectivas de mantener esa estabilidad. Con esta perspectiva, bueno, la intención es que sigamos creciendo en todo sentido. Con las personas, con nuestros proveedores, en la sociedad en general. Entonces ha sido un proceso muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque ahora hemos tenido la oportunidad de vincular a la empresa a las mismas familias. Tenemos a padres, hijos, tíos, sobrinos que están trabajando en el mismo lugar. Entonces eso termina siendo muy positivo para nosotros porque genera ese arraigo que necesitamos hacia la empresa. Aparte llega con mucha estabilidad, por lo que tú me mencionabas. Luego de lo que fue, bueno, incluso una presencia de un gerente regional con alguna incertidumbre. ¿Eso ya ha pasado, digamos? Todo sigue conforme lo hemos comentado. Tenemos una perspectiva de estabilidad. No vemos nada que pueda desestabilizarnos. Y esperamos continuar de esa misma forma. Es decir, todo lo tenemos con esa visión y creemos que no tenemos ningún tipo de complicación para mantener nuestra planta aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!